Amigos de Pasión desde las Gradas, nos encontramos con la jugadora Yanina Latancio de Deportivo Cuenca. Yanina, muchísimas gracias por atendernos estos minutos y bienvenida aquí a la cámara de Pasión desde las Gradas. Muchas gracias, de verdad. Muy emocionada, pero ahorita vamos a tener un partido mañana muy importante. Como pudimos demostrar los primeros tres partidos, quedan muy invictas y mañana va a ser un partido muy, muy importante. Claro, precisamente Yanina, un partido que define el paso a semifinales ante un rival complicado como las paraguayas de Cerro Porteño. Tal vez ya han visto cómo juega Cerro Porteño, ya han analizado el rival, por dónde pueden hacer daño para lograr un buen resultado el día de mañana. Bueno, Cerro Porteño es un equipo que es muy fuerte, no podemos entrar confiadas, por algo también ellas clasificaron a cuartos y pienso que se distingue del resto porque es un equipo que hostiga mucho, o sea, siempre está ahí para pelear el balón. Entonces, nosotros igual tenemos nuestra formación. Ahorita, lamentablemente, el día de mañana no va a poder jugar Piña, Erika Gracia, por la acumulación de tarjetas, pero ya tenemos nuestra segunda formación, estrategia, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. ¿Y qué les ha dicho prácticamente a la profe Wendy? ¿Cuál crees que sería el factor importante y clave para que Deportivo Cuenca clasifique esa parte de Deportivo Cuenca que más pueden explotar ustedes y sacar ventaja de eso? Bueno, como se pudo ver en el tercer partido contra Ferroviaria, en el partido estuvimos muy ordenadas, entonces deberíamos seguir jugando así, contra Cerro Porteño, de esa manera muy ordenada, y al mismo tiempo tener más opciones de gol como lo tuvimos en el primero y en el segundo partido. Claro, Janine, y estas instancias también ya se juegan otro tipo de partidos, no es la misma que fase de grupos, ya es eliminación directa, pierdes, te eliminas, entonces ya se juega con un alto de responsabilidad mayor. Y tú, viéndole Deportivo Cuenca, comparando con los demás equipos que están en cuartos de final, ¿le ves fuerte como un candidato principal a llevarse la copa? Bueno, nosotras lo que tenemos en mente desde un principio es llegar a la final, por eso desde un comienzo siempre estuvimos bien concentradas y bien unidas con ese positivismo dentro de nosotras, que gracias a Dios se dieron las tres victorias. No puedo decir si hay algún candidato porque a la final todos somos fuertes, en los cuartos de finales ya no hay equipo malos, ya un partido te puede favorecer o perjudicar, solamente hay que estar al 200% concentradas, más de lo normal, y si dimos todo nuestro esfuerzo en el tercer partido, en contra cero porteño tenemos que hacerlo el doble. Claro que sí, y precisamente en esta copa también se ve un gran poderío en Deportivo Cuenca, en la parte ofensiva, tú ya llevas anotando también, hiciste ahí los goles, entonces ¿con cuál es el momento con el que te quedas, el que te gusta más? Ya estoy seguro que tengo la respuesta de lo que me vas a decir tú. Bueno, el segundo, fueron similares los goles, pero el segundo fue mucho más lindo. Sí, lindo gol, justamente contra el rival de Mundo Futuro. Sí, la verdad fue un buen gol, no me lo esperaba porque justo en ese segundo yo estaba cansada, entonces lo único que hice es acomodármela y patié, pero nunca pensaba que iba a salir un buen gol. ¿Y a la interna de Deportivo Cuenca, cómo lo viven ustedes entre compañeras, con la profe, porque se nota que tienen una muy buena relación, como se ve, un buen compañerismo, ¿cómo es esa parte ahí dentro del grupo, Yanina? Bueno, nosotros no tenemos grupos entre jugadoras, somos un grupo muy unido, yo hoy día puedo estar con una compañera y mañana con otra, no soy apegada con un en especial, todas somos unidas y eso yo creo que es una fortaleza de nosotras, porque la mayoría de los equipos siempre tiene grupos. Nosotros siempre esto lo venimos fortaleciendo desde el Campeonato Nacional de la Superliga Femenina y nos ayudó mucho porque cada vez somos siempre más unidas y cada vez el objetivo es siempre más fuerte, o sea, siempre ya llegamos a ser más ambiciosas en lo que queremos tener. Claro que sí, por supuesto también, Yanina, esa unión es clave para lograr cosas importantes. Y bueno, Yanina, quiero que le mandes un gran saludo a toda la gente de Pasión desde las gradas, a la gente también de Deportivo Cuenca, a la gente en sí ecuatoriana que ha estado siguiéndolas y que las apoya en este torneo Colmebol, que espera que Deportivo Cuenca logre un lindo título como la Copa Libertadores. Mándales un saludo para todos ellos. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que nos ha apoyado desde un comienzo y a toda la gente que va a empezar a apoyarnos desde los cuartos de finales, no me interesa. Lo más importante es que todos los ecuatorianos vengan a apoyar al fútbol femenino porque a la final estamos representando al país y lo mejor es ver a gente ecuatoriana que apoya Deportivo Cuenca. También todas nosotras, voy a mandar un mensaje por parte de todas nosotras, que mañana vamos a dar un buen espectáculo, a darlo todo para el país y para los cuencanos. Claro que sí, sería lindo también ver gran cantidad de público en esos partidos y que Deportivo Cuenca represente de gran manera el Ecuador llegando a la final. Muchísimas gracias Yanina por este tiempo que nos ha regalado y muchos éxitos tanto en tu carrera profesional y en esta Copa Libertadores. Muchísimas gracias. Un gusto Yanina.